Luego de que no se concretara un acuerdo con el gobierno del Estado de Hidalgo, los sindicatos de personal académico y único de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo iniciaron una huelga. Ambos organismos solicitan aumentos salariales del 10 y 12% respectivamente, así como un aumento del 30% en vales de despensa, días de aguinaldo y bono bianual. La UASH solicitó en un pliego petitorio al gobierno del Estado recursos extraordinarios para solventar las solicitudes de los sindicatos. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, señaló que la administración estatal respalda a la universidad en el conflicto que mantiene. Sin embargo, pidió a la Casa de Estudios reorientar sus propios recursos para el cumplimiento de las demandas de sus agremiados. Por medio del sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, se logró la detención de una persona presuntamente relacionada con el robo de una camioneta marca Nissan tipo estaquitas color rojo con placas de Hidalgo, localizada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio a la altura del distribuidor vial La Paz. El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes y la camioneta fue recuperada.